Esta melancolía Vivir el día a día, no es una sinfonía Sólo seguro tener que pensarte sin llegar a verte Y es que tú representas mi fantasía Pero hoy no es el tiempo para soñar Nieva, nieva, en mi primavera, un mundo irreal Nieva, nieva, y como el viento duela, mi mente adónde estás Nieva, nieva, sobre nieva, nieva, soñélo si no estás Y aunque duela, esta larga espera habrá un hecho final Soñar será tontería, pero sigue acercándonos Esta prueba que es como un examen nos hace más fuertes Y es que hoy que valoro escuchar tu risa Y extrañar ese aliento sobre mi piel Ya no nieva, ni noches en velas Ya todo es realidad Ya no nieva, en mis primaveras Llegaste hasta el final Ya no nieva, ni noches en velas Ya todo es realidad Ya no nieva, ni noches en velas Ya no nieva, en mis primaveras Llegaste hasta el final 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 Ya no nieva ni noches en velas, ya todo es realidad